De mañana Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy jueves 21 de febrero del 2019 En el mes de la patria, en el mes del amor, en el mes del carnaval en República Dominicana Gracias a cada uno de ustedes por permitirnos llevarle el contenido de mañana Gracias a Telenor Canal 10 que nos une con todo el nordeste Desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas hasta Samaná La provincia del mármol, las playas blancas y las ballenas jorobadas Gracias también al Canal 14 que nos une con Puerto Plata La novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros Al 41 con la Olímpica, Ciudad de la Vega Al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos Gracias mil a Televiaducto, Canal 17 que nos empalma con la provincia de los presidentes Espaillat, Moca También al Canal 46 que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste Santiago, la ciudad de los 30 caballeros En Estados Unidos, para gran parte de todo lo que es Estados Unidos en el 1014 A través de Canán, en diferido a las 11 de la mañana Y para todo el mundo, Telenor.com.do Un abrazo desde mañana a todos los dominicanos Que hacen honor a su terruño querido Con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo Yo soy Fulvio Ureña Y junto a mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega Estaremos llevándole todas las incidencias en materia de noticias, comentarios, entrevistas y análisis En todo el acontecer de este mundo globalizado De entrada vamos a hablar del tema sobre la contienda electoral en República Dominicana Los jóvenes como están participando versus los líderes cesagenarios También vamos a tener en la entrevista central Vamos a tener con nosotros a la directora regional de educación, Mariel Santos A raíz de lo que está pasando en algunas escuelas Que los muchachos se quedan afuera Que no respetan los símbolos patrios Esto es, de mañana no se lo pierda todo el contenido Además de mantenerlo enterado De todo el acontecer local, nacional e internacional De inmediato compartir con ustedes El informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED Que nos dice que para el día de hoy se mantienen las condiciones De pocas probabilidades de lluvias El sistema anticiclónico que está en los diferentes Estratos de la tropósfera se mantiene igual Hay pocas posibilidades, poca humedad en el aire Por lo tanto, las precipitaciones serían mínimas Y estarían localizadas por el viento del este-noreste En la región noreste-sureste y cordillera central Muy débil y en ocasiones Las temperaturas se van a mantener agradables Durante la noche y la madrugada Especialmente en las porciones montañosas De nuestra geografía nacional Estas son las condiciones del tiempo Para el día de hoy Con el cielo poco nublado Y pocas posibilidades de lluvias Bien Producción nos tiene preparado el tema De las expectativas del liderazgo político Para las elecciones del 2020 Hay una El team diario trae una comparación De los líderes jóvenes pujantes Que tienen los diferentes partidos Y los líderes cesagenarios Que están ahí Aspirando a ser presidente Por ejemplo Dentro del partido de la liberación dominicana Usted tiene ahí nueve aspirantes Prácticamente el 90% de ellos Son cesagenarios Unos que ya fueron presidentes Otros que son presidentes Que quieren seguir siéndolo Y otros que aspiran a todo lo que le pase por delante Aspiran a todo Y ahí están Esos viejos que no quieren darle paso a la juventud Por otro lado Tenemos partidos como el PRM Tiene un candidato joven Un precandidato joven Y también tiene un precandidato cesagenario Tiene dos candidatos Perdón, joven Que es Wilton Alnó Y es Luis Abinader Y Hipólito Mejía Que es el líder cesagenario También tenemos a otras posiciones Como son David Collado Un hombre joven A la alcaldía Entonces La iglesia católica También hizo referencia Que los líderes Deben de estarse renovando Los jóvenes deben de ser Parte del tren de cambio Aquellos que tienen entusiasmo Que tienen buenas ideas Y que los líderes cesagenarios Los líderes ya más viejos Puedan servir de consejeros Puedan servir de orientadores Y citamos lo siguiente Los diputados más jóvenes Entre 25 y 34 años Que están en la Cámara de Diputados Apenas alcanzan el 2.6% Los alcaldes electos Que son jóvenes Apenas alcanzan el 4.4% Y las regidurías Apenas alcanzan el 9.3% Que son jóvenes Sin embargo Nosotros tenemos Un desempleo en la juventud Que ronda en el 31% Además De que el grupo de jóvenes Que ni trabaja ni estudia Los ninis Era en el 15 Un 22.5% Ustedes Escuchan por ahí Hablar a muchos partidos De hablar de la juventud Y la juventud Y la juventud ¿Qué sucede? De 18 a 35 años Para las elecciones El 2020 El 48% De los electores Son jóvenes Van a tener edades Entre 18 A 35 años Por lo tanto Esos jóvenes Milenistas Son Prácticamente Los que van A definir Las elecciones Del 2020 Ahora Tenemos el ejemplo De expresidentes Que nos gustaría Preguntarle ¿Qué hicieron Por la juventud? Tenemos también Ex-ministros Que están Buscando Nominaciones Presidenciales Que nos gustaría Preguntarle ¿Qué hicieron Por la juventud? Y también La misma Política De Atención A la población Joven Hasta donde Ha llegado En todos los gobiernos Que hemos tenido Primero El ministerio De la juventud Que se limita A un año A hacer una Premiación Para jóvenes Y a dar O ofrecer Unas cuantas Becas Esa es la Política De la juventud Y hasta donde Hemos llegado Con la inversión Seria En la juventud Si tomamos La inversión Del ministerio De la juventud Si tomamos Otras inversiones Que se hacen Supuestamente En la juventud Nosotros podemos Juntar Todos esos recursos Y esto Nos llegan Ni a una Quinta parte De lo que Administra La primera Dama O lo que Administra La vicepresidenta O lo que Administra Cualquier Ministerio Del estado Si tomamos La cantidad De jóvenes Que hay En nuestra República Nosotros Entonces Podemos Entender Que la inversión En los jóvenes Por cada Joven Porque el 70% De la población Dominicana Es joven Por cada Joven Se invierte Apenas 7 centavos Por cada 100 pesos Entonces Entonces en esta Contienda De ahora Hay una Pujante Una pujante Fuerza De jóvenes Que también Quiere Y está Aspirando A ser Presidente O ser Alcalde O ser Reidor O ser Diputado O ser Senador Y es Precisamente La necesidad Que tiene Cada nación Aprovechar Los talentos Jóvenes Aprovechar La fuerza Jóven Aprovechar Las nuevas Ideas Jóvenes Usted se pone A ver La mayoría De los Consorcios De Empresas La mayoría De esas Juntas Empresariales Son jóvenes No le voy a decir De Google Ni de Facebook Ni Esas Empresas Que tienen Una línea Jóven Le puedo Poner Ejemplos Locales La mayoría De La dirección Del Banco Popular Por ejemplo El Grupo Popular Son jóvenes Igual que el Grupo León Son jóvenes Porque Hay iniciativas Hay ideas Nuevas Hay fuerza Para llevarla a cabo Y de lado Ahí junto con ellos Están Los más viejos Que tienen experiencia Más experiencia Para los consejos Para la orientación Para guiarlo También En las tomas De decisiones Siempre Que se toca Este tema Pongo de ejemplo A la nación Nipona A Japón Porque ellos Extraordinariamente Respetan A los mayores Con un respeto Extraordinario Ahora Los jóvenes Están en las principales Empresas En la mayoría De las empresas Pero ahí están Los más viejitos Con ellos Orientándolos Y guiándolos Y en el mundo En lo que Respeta A política La mayoría De los presidentes Que se han elegido Últimamente Son presidentes Jóvenes Tenemos por ejemplo A Macron A Bolsonaro Al de El Salvador Al de El Salvador Recientemente Al de Polonia Al de Holanda Son presidentes Jóvenes En su mayoría Tenemos por ejemplo Este que ha levantado La esperanza Venezolana A una nueva Democracia y libertad Juan Guaidó Es un joven Apenas 37 años Pero tiene ahí Todo el entusiasmo Todas las ideas Y todas las fuerzas Para llevar a cabo Esas transformaciones Sociales y políticas Que necesita la nación ¿Qué podría ofrecerle A los presidentes Que ya pasaron A la República Dominicana Experiencia Que lo pueden Concatenar Con liderazgos jóvenes ¿Qué le podría ofrecer Por ejemplo Un ministro Que tenga ahí Ya 12 años 16 años 10 años ¿Qué le podría ofrecer? ¿Qué iniciativa podría tener? ¿Qué interés podría tener? Bueno Creo que su posibilidad De iniciativa Se verían Totalmente mermadas Porque Ni siquiera el ánimo Lo tienen Que es muy diferente A un joven Que llegue con ideas nuevas Con impulso Con talento Por lo tanto En esta contienda electoral Los jóvenes De República Dominicana Han de ponerse Delante Tanto hombres Como mujeres Talentos Que tenemos Maravillosos En todos los partidos Talentos Extraordinarios Que estos partidos No han dejado Pasar Que no han dejado Crecer Y tenemos ahí Por ejemplo El partido oficialista Que su comité político Lo que parece Es un asilo De ancianos Tenemos ahí También En la comisión Ejecutiva De la mayoría De los partidos Que la mayoría Son viejos Viejos Que le da trabajo Subir las escaleras Y los jóvenes Dominicanos Que hay muy buenos Con mucho talento Con mucha iniciativa Con muchas ideas Con mucho deseo De que nuestro país Cambie Han de ser Los líderes Que necesita Esta nación Empezar A comprender Que este mundo De nuevas tecnologías Este mundo De nuevas innovaciones Se necesita Ese cerebro Fresco Se necesita Esa inteligencia Abierta Para poder Comprendernos Para poder Entender Las cosas Que están pasando A nivel local Internacional A nivel global Y así entonces Impulsar Impulsar Esos sectores Que necesita Esta nación Impulsar Nosotros tenemos Décadas Con problemas sociales Que vienen En todos los gobiernos Y no se han solucionado Uno tras otro Uno tras otro Como Si el que está Quisiera resolverlo Pero solamente Prometerlo Para continuar Y el que viene Con la misma idea Con la misma idea Entonces tenemos Los mismos problemas Y hoy Que estamos en política Que ya iniciamos Política Prácticamente Vienen La misma Promisa Vienen Los mismos Augurios Pero cuando viene Un candidato joven Entonces lo quieren Trancar Le quieren poner Impedimento Y ha de ser La juventud La responsable De provocar Ese cambio De transformar Esa realidad Que aquí se vive Y los jóvenes Que no se interesan Por la política Han de saber Que cada cosa Que haga Está influenciada Por la política Que cada cosa Que conviva Está influenciada Por la política Y el dejar a ser Es una irresponsabilidad Porque continuamente Se están haciendo Cosas que los Afectan Directamente ¿Dónde están Los empleos De los jóvenes? ¿Dónde están Las condiciones De aportar De los jóvenes? ¿Dónde están Las oportunidades? ¿Dónde están Los cambios Para que los jóvenes Se inserten Al tren productivo? No Son los jóvenes Entonces Toda esa Politiquería barata Son los jóvenes Que tienen que Transformarla Ahí en esa imagen Vemos algunos jóvenes Versus Algunos líderes Cesagenarios En las contiendas Electoral De este 2020 Pero La responsabilidad Recae Sobre cada Joven Dominicano Responsabilidad Directa Porque son Ellos Son ustedes Los jóvenes Los principales Que se hacen Indiferentes Son ustedes Los jóvenes Los principales Que se apartan De la realidad Y se imbuyen En un mundo Virtual Prácticamente Y dicen Que no les interesa La política O que no les interesa Tal cosa Sin embargo Eso influye Directamente En su desarrollo En su plan De vida Y también Influye En los que vienen Detrás En los hijos Que van a ser De ustedes En los nietos Que van a ser De ustedes Por lo tanto Deben de Esgrimir la espada De la defensa De su patrimonio De la defensa De sus intereses Y Reclamar Sus derechos En los escenarios Que le da La vida Que le da Este país Escenarios políticos Escenarios empresariales Escenarios estudiantiles Antes de continuar Con mi comentario Con nuestros comentarios Vamos a presentarle A nuestro compañero Francis Rodríguez Muy buenos días Buenos días Fulvio Buenos días Amables televidentes Agradecido de Dios Por la luz de este día Y que nos ayude A desenvolver en él Que nos dé inteligencia Y agradecerle a ustedes El favor Que cada mañana Nos permiten Entrar a sus hogares A través del canal 10 de Telenor Y hacer este Su programa El número 1 De mañana Es interesante Fulvio Lo que has tocado Y lo que la producción Ha tenido Hoy a bien Y creo que nos Allana el camino Para nosotros aquí Desde Los lares Franco Macorizano Analizar Y llamar la atención Al electorado En general Para ir Transformando La forma De votar Y la forma De De percibir La política Esos jóvenes Que hoy Obtentan cargos Electivos Que andan Entre los diputados Entre 25 A 35 años Son muy pocos Un 2.2 Alcalde 4.4 Pero pongo Una excepción De liderazgo Y de clientelismo Claro Porque ahí hay diputados Que le costó al país Millones Que todavía no tenemos Porque no se le ha hecho La auditoría A Marante Baré Cuyo hijo A actividades sociales Se presentaba en helicóptero A Moca Y donde se emplearon En Moca Solamente 622 Conserje Sí Cuya familia Debían de votar Por ese muchacho Que hoy es diputado Sí Ese ha sido La realidad De la política Que a pesar De que se han Involucrado Algunos jóvenes No ha sido Producto del trabajo Ni de la oportunidad Que hayan abierto Los partidos Ni los líderes Optogenarios Así es Porque Muchos de ellos Muchos de ellos Que vienen de los años 90 Que ya los jóvenes de ahora Sí Ni habían nacido Ni habían nacido Entonces Fulvio Esto Con excepción Voy a poner un caso Abu De Villatapia Ese se la ganó El síndico De Villatapia Claro Que era activista Político joven A la vez Funcionario del ayuntamiento Su tío A la sazón Era el alcalde Y en él vieron Y David Collado En la capital Joven Joven Parí de Fadul Joven Entonces Pero hay un Un grupo De esos jóvenes Parí de Que se contradice En lo que es Hoy Una Posibilidad De abrir Caminos En base al esfuerzo Y al reconocimiento Social Más allá De lo que me dan Así es Porque Así como se está planteando Este sistema Político Partidario El mismo grupo De legisladores Que se Se religió Sin necesidad De que sus partidos Realizaran primarias Y lo eligieran Sino que el presidente De la república Que parece que fue Presidente de todos los partidos Con honrosas excepciones De quienes presentamos Candidaturas aparte Y nos apartamos De eso Después toditos Cayeron en la misma Vagabundería Dañando el sistema De partidos Y ahora Los ratifican Con estas leyes Que supuestamente Venían a resolver El tema electoral Y es más De lo mismo O peor Porque cierra El camino De la democratización Y de la Funcionabilidad Y la sangre De los partidos A lo interno Este sistema De primaria Que se inventó El grupo Que está gobernando En el palacio No así está gobernando El PLD En las bases Ni se está movilizando De hecho Yo aquí leí Un documento Que nos enviara Un hombre Bochista Y de muchas Luces El ingeniero García Chemene García Como se le conoce Donde Estaban promoviendo En lo interno Aquí en San Francisco De que se rescataran La funcionabilidad Orgánica De su partido Y porque no existe Ni porque ha habido Forma de que se reúne El municipal Ni el provincial Ahí vemos Actuaciones Un tanto Desacertadas De las De los regidores Ahí En la sala Capitular Porque Lo está dando Manuel Trinidad Las órdenes Con una visión Que yo siempre He renegado Y puedo discutirla Con él Cuando él Le interese Pero es errada Totalmente Errada Creando una Una alianza Con el PRM Que gobierna El PRD El gobierno Municipal PRM Que gobierna El ayuntamiento De San Francisco De Macorí Corrigo Y el PLD En una alianza Estratégica Entre ellos Pero el partido No sabe Que había una alianza Del PRM Y el PLD En San Francisco De Macorí Se ha formado A raíz De la concepción De Manuel Que quiere ser Alcalde Y los regidores En esa forma Está cerrada La posibilidad Natural De que surjan Nuevos liderazgos Bueno Ahora con las primarias Está abierto Pero no la van a poder hacer Porque entonces Tampoco tienen el interés De hacerla Porque tampoco están Los recursos Que los partidos Individualmente Nosotros tenemos Por ejemplo El PRM Tiene más de 7 jóvenes Que están Aspirando Bueno Debí decir De Paliza En Puerto Plata Su candidatura Se veía Que había un entusiasmo En Puerto Plata Si, si Extraordinario Pero por ejemplo El hijo de Amarante Y es presidente Del partido Paliza Y no creo Que ahí haya habido Clientelismo Ahora El clientelismo En este país Ha destruido Y no ha permitido No ha permitido La madurez Del pueblo dominicano Que nos vivimos Quejando Pero vivimos Eligiendo lo mismo Si queremos Tener resultados Démosle paso A hombres y mujeres Preparados Con capacidad Y con buena voluntad Para que haya Una transformación De aquí en adelante A pesar de la ley Electoral Y la ley De partido Que tenemos Que no es la ley Sino una Un mamotreto Ahí Bueno L y R Innovar Innovar Es lo que ayuda A crecer Y L y R Te ayuda A crecer Con la innovación De la Rostizadora De pollo Bríndela Comodidad A sus clientes Bríndela Con la Rostizadora De pollo Totalmente Fácil De usar Limpiar Y sin hacer Muchos regueros L y R Comercial L y R Comercial Innova Innova Donde todos Califican Bueno Saludar a los amables Televidentes Antes de irnos a la Primera pausa Desde Nueva York Desde Massachusetts Boston Perdón El número Que termina 5008 Buenos días Raquel Pulvo y Francis Felicidades Son ustedes Profesionales Mucho éxito Y nos pone Atentamente Manuel Núñez Desde Boston Massachusetts Un abrazo Manuel Y cuídate del frío En Boston Bueno Se ve que está abrigado William Hernández Nos envía un video El que se atreva a votar Por Domínguez Brito Que no me hable más Jornada escolar Entendida Hasta las 6 Pero es loco Que se está poniendo Estuvo buena Esa William Ahí vemos un video Que ya luego Lo veremos Unice San Francisco Bueno Aquí hay una princesa Cumpleaños Flaco Vamos a ver Flaco Felicitar a la nieta De Unice Que cumple 12 años Mírenla ahí Que bella Dios la bendiga Dios la bendiga Señorita El nombre No me lo mandaste Unice Pero ya Espero el nombre Para volverla a felicitar Aquí Junior Amanza Buenos días Llamarle a la atención A la general policía Que el patrullaje Es nulo en el sector Por esta razón Necesitamos unidades Que patrullen Y vigilen El sector Los jardines Primera etapa San Francisco De Macorí Y así evitar Hechos delictivos Muy bien El sector Los jardines Está reclamando Al general Olivense Que le envíe Las patrullas Para que sea regular La seguridad Ciudadana No se muevan Regresamos en breve Gracias por permanecer Con nosotros En de mañana Y a razón De este tema Que hemos tocado La juventud El liderazgo Se necesita Que la sociedad Y la población En general Votante Haga conciencia Y rechace Las políticas Clientelistas Que solo hacen Dañar Al propio Candidato Y convertirlo En una máquina Que no tiene Compromiso De retorno Para la sociedad Sino para los gastos Que ha asumido Y otra cosa Que yo Recalco Otra vez La mayoría De la población Joven Es indiferente A la política Entonces Han de ponerse En esto Tienen que ponerse En esto Los jóvenes Porque toda Acción En su vida Viene dada Por resultados Políticos Y si le permitimos Que la política Se siga llenando De personas Sin valores Nosotros vamos A tener Continuamente Una nación Sumida Y sin esperanza Los jóvenes Son la esperanza Porque ellos Han de traer Cambios Renovación Fortalecimiento De los valores Bueno ya se escucha La música La música De las noticias Con Vladimir Paula Muy buenos días Vladimir Hola que tal Mis hermanos Del alma Francis Fulvio Buenos días Aquí presente Adiós las gracias Y a ustedes Como le llaman eso Bien Por aquí vecino Si que bueno Que bueno Recordar es vivir Bendiciones para ustedes Hermanos del alma Y para todos los amigos Televidentes Que están en sintonía Desde ya con nosotros En el número uno En de mañana Miren Guaidó Da ultimátum A las fuerzas armadas De Venezuela Así que Vamos a ver Parte de lo expresado En esta ocasión Por el presidente Interino Presidente del Parlamento Venezolano Adelante Señores Señores De las fuerzas armadas Tienen tres días Tienen tres días Para ponerse del lado De la constitución Para seguir una orden Muy clara Del presidente Encargado De la república Y permitir Que ingrese La ayuda humanitaria Bueno Ahí están las declaraciones Del autodenominado Presidente de Venezuela Y presidente del parlamento Miren En el ámbito nacional Protestan Frente a la Suprema Corte De Justicia Exigiéndola Eliminar La garantía económica En caso de violencia De género Vestidos de mariposas Diferentes organizaciones Sociales De la provincia Hermanas Mirabal Reclamaron Que en los tribunales No sigan dando Garantías económicas En los casos De violencia De género Veamos Y cuando ellas Al fin Deciden romper El silencio En los tribunales Pues se le impone Una garantía económica Lo cual entendemos Que no debe ser Porque Revictimiza A las mujeres Y las pone En mayor riesgo De sus vidas Ahí están Las declaraciones ¿Verdad? En torno a esa actividad Diputados Divididos Por pronunciamiento De reelección Ahí mi madre Veamos Todas las encuestas Que nosotros manejamos Las reales Las reales ¿Eh? Dan Esos datos Que dio El compañero Serramón Peralta Me atrevo a asegurar Que Peralta No está hablando Por hablar Que está hablando En función De lo que determinan Los estudios Del mercado electoral En la media vuelta Gana el presidenque Danilo Medina Tiene que ganar Un presidenque Que tiene una ejecutoria Para el pueblo Para él están desesperados Para él están desesperados Porque los números No dicen eso En ningún lado O a lo mejor A él ha hecho Algunos sondeos En Palacio En Palacio Pueden dar positivo Nosotros estamos preparados Para lo que ellos Pretendan Ellos pueden poner A Danilo Como candidato A la presidencia Y a Leonel Como vice Y a ellos dos Nosotros lo vamos a derrotar En las elecciones Que vienen Bueno ahí está señores Familiares De niña fallecida En el hospital De esta ciudad Denuncian Padre vendió Órganos De su hija Así que familiares De una niña De un año Y siete meses Fallecida el pasado sábado Aquí en San Francisco De Macorís En el San Vicente Piden el esclarecimiento De las causas Del deceso O sospechan Que a la infante Le fueron sustraídos Los órganos Y posteriormente Vendidos Veamos Te voy a ser sincero Yo de persona Que te envicio No dudo nada No me importa Que sea mi hijo No me importa Que sea mi hijo Hasta que yo no vea La discursia Estoy segura De nada Él no quería Que la detaparan Comenzó a votar A la gente De aquí Que lo dejen solo Que lo dejen llorar Su hija No quería Que nadie se pegara A la tabla Se rumora Que la niña Le sacaron los órganos Y que Ray Lo vendió Eso es Porque todo el mundo Nosotros estamos aquí Somos vecinos Entonces Cuando nosotros Oye esa noticia Terrible Yo no llegué A verlo Pero La misma familia Estaba hablando Estaba hablando De eso Si exactamente Miren en torno A este caso Ayer Aquí en San Francisco De Macorís Se reunió La procuradora Con el doctor Se analizó El expediente Y se está A la espera Ya De la autopsia Para determinar Las causas reales De la muerte De la niña Y aclarar Algunas inquietudes De los parientes De la misma Miren señores Chofer de ruta Propina Un batazo A un hombre En Santiago Oh Dios El hecho Ocurrió Cuando un chofer Molesto Porque un camión Se encontraba Dañado En la calle Y cuando El ayudante De la nacionalidad Haitiana Se acercó Mirenlo ahí A explicarle La situación Del camión El chofer Del carro Se desmontó Con un bate Y lo agredió Que brutal De por Dios Escuchemos Imágenes Por parte De lo que Eh Ocurrió En medio De esta Agresión Esta brutalidad De este hombre Y se aprovechó Mirenlo ahí Un nacional haitiano Dios mío La policía Está investigando Ese caso Miren Ya entrando Entonces En el ámbito Local Regional Apresan Varios estudiantes En medio De protesta En el liceo Ercilla Pepín Así que Uno Menos Cinco Estudiantes Resultaron Detenidos En medio De dos Disturbios De los Disturbios Que se produjeron Este miércoles En el liceo Ercilla Pepín Al lugar Se presentaron Miembros De la unidad Táctica Comandante Del comando Regional Noreste De la policía Quienes apresaron Los estudiantes En momento En que se disponían A quemar Las gomas Ahí están Las imágenes De la manifestación Por los estudiantes En el liceo Ercilla Pepín En la mañana De ayer Miren señores Denuncian Estudiantes Reciben docencia En condiciones Inhumanas En la escuela Ángel Marte Rosa De la comunidad De Madeja Así que Vamos a ver Esta información Adelante Adelante Bueno señores Ahí está Denuncian Falta de agua Potable En Madeja Nelson Rodríguez Dirigente comunitario Lo expresa Adelante Nosotros tenemos Un espacio De más de 5 meses Sin agua Hemos visitado A Einapa En varias ocasiones Y siempre nos dicen Que el río No tiene agua Pero A esta comunidad Se le construyó Un tanque Ahí arriba De agua Para darle agua A esta comunidad Pero hemos venido Presentando un problema Después que conectaron A una fábrica De agua Aquí Que es la fábrica De agua de Lirio Agua Agua Randy Y Agua Rosa Después de ahí Para acá Que la comunidad Ha tenido que tener Ha tenido problemas Con el agua Porque cuando instalaron Ese tanque Y esa fábrica No estaba instalada El agua de ese tanque Llegaba hasta el puente Que llegaron a Estaponalo Para que Madeja adentro Se quedara con Cuava Y Madeja afuera Se quedara con el agua De tanque Pero después que desconectaron Esa fábrica Esta comunidad Venió padeciendo de agua Aquí está señores Situación difícil Por allá En Madeja Detenido por robo De celulares En esta ciudad Alega Se dedica Solo a repararlos Carlos Rafael Boniña Mejor conocido Como Carlos Chip Fue apresado Por miembros De la Policía Nacional Acusado del robo Se le ocupó 24 celulares De diferentes marcas Ahí está Escuchemos al detenido Adelante Yo recuerdo teléfonos Se me lo llevan a mi casa A arreglar Los que no tienen arreglo Me lo dejan allá Para piezas ¿Tú puedes comprobarme todo? Claro que sí Claro que sí ¿Y por qué te pusas de robo entonces? Bueno A mí lo que me tienen en mi casa Son dos teléfonos Que ellos me llevaron Como los negociaron Con una computadora Y ya ¿Quiénes? ¿Quiénes ellos? Los ladrones Y los teléfonos Yo los devolví Los que ellos me negociaron Con la computadora Lo único ¿Y qué tú hacías, amigo? ¿Eh? ¿Qué tú hacías con los teléfonos? ¿Tú eras técnico? Sí ¿Tú lo vendías los teléfonos? ¿Eh? ¿Tú lo vendías los teléfonos? No, yo separo los teléfonos ¿Cómo es tu libro? Los verdines ¿Tú no sabías No sabías Que su teléfono era robado? ¿Eh? ¿No sabías Que su teléfono era robado? Sí, sabía Bueno, ahí está Carlos Chief, señores Será sometido a la acción de la justicia Cometimos un error Afirman los detenidos Por robo de cartera En medio de atraco En esta ciudad Gerling Daniel Vicente Conocido como Danny Y Kerling Brito Herrera Alias Bon Fueron detenidos Por miembros de la policía Tras ser identificado A bordo de una motocicleta En el momento En que despojaban A varias mujeres De sus pertenencias Y de sus carteras Veamos Y de carteras A mujeres Sí, cometimos un error Demandante Cualquier ser humano Lo comete Pero usted sabe Así es la cosa Ah, ¿Usted ha visto Entonces la comisión De esos hechos? Sí, porque le damos cámaras Pero fue esa primera vez Que nosotros cometimos ese error Y nosotros somos padres de familia ¿Me entiendes? Y así es la cosa ¿Cuándo vive usted? Sí Y los toros Para que perdieran a Jaime ¿Aquello preso? No, pues yo estoy delito Pero está acá Se casando Aquí están ya Hace rato Todito Uno comete un error Fue Cualquiera lo comete bien Todo se lo devolvió A su gente Bueno, ahí está Ellos dicen que fue un error Y que le han devuelto todo Bueno Atracan un policía comunitario Y lo despojan de motocicleta José Nicolás Santana Es la víctima Adelante A las 6.15 Por ahí De oscuro Yo iba muy mal Enfermo Para el médico Para el hospital Ahí me atraparon dos Se me tiraron Dos tipos con pistola Me agarraron Me sorprendieron Yo iba al paso En el motor Ahí se me tiraron Me agarraron Me dieron ese cachazo Ahí que todavía me duele Ese lado Y me quitaron el motor Pase el motor Y me registraron ahí Buscando como arma de fuego Y Eran dos Es un K1 Chasis 50 Color pela ¿Dónde pasó esto? Eso es la UBG La UBG Bajando para abajo Y está señores Miren Ministerio Público Investiga supuesta Extracción de órganos En el INACIF En el hospital Así que Vamos a ver Porque en el encuentro Maribel Paulino Y el doctor Francisco Javier Ureña Parte de lo acontecido Adelante Sí, buen día Nosotros recibimos Un llamado A la Procuraduría General Para investigar Un caso De supuestamente Venta de órganos Nos dirigimos aquí Con el director Ureña Para solicitar Una copia certificada Al expediente Y aquí estamos En espera De la copia Del expediente Sí, del caso De la niña Sofía María Que le fue practicada Una autosia En el día Una autosia clínica El día 16 Del mes de febrero Del año en curso Realmente recibimos Ayer un llamado De la procuradora De la fiscal del distrito Olga Lina Que iba a enviar Un representante Del ministerio público Al hospital A solicitar Una copia Del expediente Nosotros Automáticamente Le dijimos Que no había Ningún problema Entendemos Que todo Dentro De un proceso De desinformación Ciudadana Donde Desconocen El procedimiento De la realización De una autopsia Que conlleva Pero Estamos prestos A las informaciones Que sean necesarias Para que el caso Quede claro Está al espera Entonces De la autopsia Repito Una vez más Para determinar Las causas reales De la muerte De esta niña Y como decía Aclarar algunas inquietudes Aunque el doctor De explicaba Que justamente En el proceso De autopsia Se extraen Algunos órganos Para tomar Muestra Ahí está Vamos a ver Y que esto Se puede esclarecer Decirle a cada uno De ustedes Que el agua Número uno En consumo De todos Los nordestanos Es Agua Randy Land 100% Purificada Con sistema Osmosis Porque es Tan dominicana Como tú Llámenos Al teléfono Que aparece en pantalla Para servicio A domicilio Porque la Número uno En preferencia Y consumo De todos Los nordestanos Es Agua Randy Land Bendiciones No hay tiempo Para más Gracias a ustedes Por habernos permitido Llegar hasta sus hogares Si el todopoderoso Lo permite Estaremos aquí tempranito Mañana de nuevo Hermanos del alma Francis Pulvio Y Raquel Me la saludan Bye bye Muchas gracias Vlad Y por tu parte Noticioso Que pase un feliz Resto de día Y de inmediato Vamos a presentar A nuestra compañera Raquel Ortega Muy buenos días Raquel Buenos días Pulvio ¿Cómo estás? Bien Hola ¿Qué tal? Buenos días A ustedes Amables Televidentes Gracias por estar ahí Como cada mañana Hoy es día Según la iglesia Católica En este jueves 21 días De San Pedro Damián Así que a todos los que vienen Por nombre de Pedro Y Damián Bendiciones En su día Bueno aquí cerca Pedro Simé Y a Lola Así es Y bueno Y en el mes de la patria Recordarles En el tema del poder Del ideario eduartiano Ningún poder en la tierra Es ilimitado Ni el de la ley tampoco Todo poder dominicano Está y deberá estar Siempre limitado Por la ley Y esta por la justicia La cual consiste En dar a cada uno Lo que en derecho Le pertenezca Juan Pablo Duarte Recordando su ideario En este preciso mes De la patria Que debemos honrarle siempre Pero sobre todo Hoy más que nunca A ley de pocos días De nosotros Conmemorar O celebrar Un año más De la independencia nacional Aquí estamos Bajo la bendición de Dios Y gracias a usted Bueno Por recibirnos Miren Cada día Estamos escuchando Y viendo En cadenas internacionales Pero sobre todo Nosotros en Telenor Y en este programa De mañana El desarrollo El desarrollo Que lleva Guaidó En Venezuela Se nota No se nota Una persona Agitada Como se ve Maduro Se nota Una persona Consciente De lo que se está Haciendo Y me parece Me luce Que eso solo Se logra Cuando siente Que la propia Sociedad Que lo recibe Se siente En esa En ese estado Y algo Debe suceder Para bien De Venezuela Y con arreglo A la solución Social Que han esperado Por mucho tiempo Los venezolanos Él muestra Esa tranquilidad La forma de hablar Y todo Sobre todo Porque quizás No esperaba Ese respaldo Que le han dado También La comunidad Internacional O sea No solo Los venezolanos Que están sufriendo Viviendo en carne Propia Esta situación Sino La comunidad Internacional En gran parte Estábamos hablando De jóvenes Esta mañana Y ahí el ejemplo De un joven Está bien Amueblado Ese muchacho Juan Guaidó Ese muchacho Sabe lo que está haciendo Sí Y ya nombró Un embajador Aquí en República Dominicana Tenemos dos De países espectaculares Tiene que definirse El gobierno dominicano Que va a ser Tenemos dos embajadores Bueno Por otra parte Raquel En las nacionales La noticia número dos Me llamó la atención Por la forma De hacer la protesta Y me identifico Con ella Plenamente Frente a la Suprema Corte De Justicia Mujeres Con atuendo De mariposas Piden ante la justicia Están exigiendo Eliminar Las garantías Económicas En caso De violencia De género Estoy totalmente De acuerdo Son de mi provincia Son de hermana Mirabal Muy bien Estructurado Ya tienen mucho tiempo Luchando Y ellos La hacen como Parada cívica Frente al Palacio de Justicia En Salcedo Y en el día de ayer Decidieron Darse su viajecito Santo Domingo A la Suprema Y ahí estuvieron Respaldadas también Por mujeres De allá de Santo Domingo Que fueron apoyadas De manera pacífica Con cartelones Y con el símbolo De la mariposa Que representa Las hermanas Mirabal Y mujeres Que representan A las mujeres Dominicanas De verdad Tú sabes Que dicen Los golpes No se pagan No Con dinero Se pagan Con pena Hay muchos hombres Que dicen Ah no Esa violencia Esa galleta Esa trompa Eso es lo que me cuesta A mí cinco mil pesos Diez mil pesos Así no A pesar de que nosotros Vemos bien Como una forma De mayor control Por la seguridad De la víctima De la mujer Víctima de violencia Por individuos Que no han entendido Que deben ser Respectuosos Así no se demuestra Amor Ni se le está Negando a ello La posibilidad De reinsertarse De ser parte De la sociedad Pero Aunque veo Estructuralmente Viable De que De forma administrativa Un juez Pueda determinar Que en estos casos Para lograr Alcanzar Algún Mecanismo De control Real Y de seguridad Para las víctimas Porque hay lugares Donde existen Casas de acogida Que tú puedes Mandarla Y el individuo Se desconecta De donde está Esa mujer O la anda buscando Pero están Las casas Y que no se dan Direcciones Ni existe En el orden Público El conocimiento Porque es un asunto Para tratar De reinsertarla En otra sociedad Bueno Ahí la comisión Principal En esa actividad En esa manifestación Estuvo encabezada Por las alcaldesas La de Salcedo Mercedes Ortiz Mecho Pero también La vicealcaldesa De Villatafe Chamilca Tenjada Elina Bergonzales Que es la directora De la Oficina Para el Desarrollo De la Mujer María Esther Hernández Del Centro de Atención A Víctima De Violencia Clara Luz García Del Centro Jurídico Para la Mujer Sonia Perozo Y la Fundación Rescatando Mariposas Y entregaron Un documento A la secretaria De la Suprema Corte de Justicia Con su planteamiento Su posición En este sentido En no querer Garantía económica Luchar En contra de estas De que no haya Negociación En temas De violencia De género Para que podamos Enfrentar De una manera Más responsable Este tema Que nos está Acabando Con las mujeres Dominicanas Entonces debe haber Una actitud responsable Del gobierno Y de la justicia Que dentro De las cohecciones Que establece El código procesal penal Siempre Tienen Un carácter Excepcional Y que la prisión En principio No debe ser Del fin A menos Que un juez Te determine Que tú eres culpable Y debes pagar Hay que advertir Que se estarían Violentando Ciertos principios Y garantías Y garantías Constitucionales Que ya luego En mi tema Voy a abordar El tema De la De la Negociación De los cinco años Y un año cumplido Y cuatro suspendidos Que pasó aquí Para hacer Viable Y que la gente Entienda Por qué se da Esa situación Que fue lo que Explicó La magistrada Esmar En un tema Donde Estos individuos Han matado A un ser humano Pero Respecto a esta A este plan Y a esta protesta Quizás se le vea Un poco atado De la mano Al orden Institucional legal Porque tienen Esas limitantes Constitucionales Donde el individuo No importa el hecho Sino que El hecho Lo que debe de este Es garantizar Que se presentará A todos Y cada uno De los actos judiciales Que se les solicite No que se sustraiga O se escape Claro Eso hay que garantizarlo Pero nada De garantías económicas En estos temas Sobre todo Porque es que Las estadísticas Van cada vez en aumento No debe ser No debe haber Ninguna garantía En ese sentido Apoyamos Y respaldamos A estas oficinas Que tienen 12 años Luchando por esta temática Para construir Una cultura de paz Donde podamos vivir Convivir los seres humanos Hombres y mujeres Y que seamos tolerantes Sobre todo Y respetuosos Del otro Bueno Esto es penoso Lo que ha ocurrido En Santiago De los caballeros Señores Que Que potencia Tan grande Cuando vi Esas imágenes Anoche Que dolor Se acerca Este Acompañante Del chofer De un camión Que quedó Avereado En Santiago En una de las avenidas Y se acerca Al chofer del carro A explicarle Que ese tapón Estaba haciendo Porque se averió Ese camión Y el animal Se desmonta De su carro Que es Un concho De tenerse Que deboqueas Conatra No recuerdo bien Y se desmonta Y sin mediar palabra Le da un batazo En el cuello Que lo deja Todavía no se sabe Cómo está la situación De este ciudadano Haitiano Que era el ayudante Del chofer Del camión Que se averió Señores Esto es gravísimo El nivel de impotencia Que genera El cómo los seres humanos Resuelven con violencia Absolutamente todo ¿Por qué no hay hablar? ¿Por qué no sostener Un diálogo normal? Y a él se le nota La humildad Y la forma De cómo se acerca Y si hubiesen tenido Armas de fuego Alguien ahí cerca Y le arranca la vida Entonces a cualquiera De los dos Esos choferes Hay que investigarlos A todos Y no pueden permitir Ni que anden Con armas de fuego Ni con armas blancas Ni combates Porque son animales Frente al volante Si esa es la forma De solucionar los conflictos De una vez Entrarle a golpe A todos Así que Yo no sé Cómo la gente Tiene confianza De montarse Lamentablemente Sabemos que Vimos en un país Pobre Esta acción Y que hay que usar El transporte público Pero que se confiesen Con Dios Y se persigne Antes de montarse A uno de estos choferes En esta misma semana El chofer de Caribe Tours Otra bestia Y este otro En Santiago Este de Santiago También merece Que sea juzgado Debe estar preso Y que la gente Lo conozca Para que le haga El reproche Social y moral Que merece Porque en esa forma No se deben De solucionar Que bestia es Simplemente Este hombre Se va y se le acerca Porque si él Hubiese tenido Algún interés Malicioso O Presentaba algún peligro Pero ni se le acerca A él O presentaba algún peligro Él va a explicarle Que estaba averiado El camión De por ser el tapón Era que no podía Que buena bestia Bueno Hay otro caso Bien Bien delicado Y es referente A la niña Fallecida en el hospital San Francisco De Marcoris Que los padres Que denuncian Que padre El padre Vendió órganos De su hija Él es de San Pedro Se llevó la hija A San Pedro Y allá Supuestamente Y que la niña Tiene un orificio En el cuerpo Porque donde sacaron Los órganos Dicen Familiares Y algunos vecinos Que eso es lo que se rumora Eso es fácil de comprobar Entonces ellos piden Una autosia Sí Para determinar Si eso verdaderamente Ocurrió Y algunos De los familiares Dicen que es un hombre Vicioso Y eso da Para cualquier cosa Entonces A raíz de eso Aquí Murió aquí el sábado En San Francisco De Marcoris El ministerio público Está investigando Esta supuesta Extracción de órganos En el hospital De San Francisco De Marcoris Porque dicen Que fue aquí En el hospital Que les trajeron Los órganos Entonces Se está investigando Eso Mariel Paulino Fiscal Y El doctor Sí Maribel Perdón Francisco Javier Ureña Están en Esos aprestos Bien delicada Esa denuncia Bueno miren Ese es un caso Que no es común Pero existe Dentro de los Tantos Flaquelos Que brega O que andan En el mundo Hay países Que son Crueles En este caso Porque Trasciegan Muchos órganos De seres humanos Unos Con autorización Eso no tiene Un problema Porque incluso Hay campañas Donde personas Pueden Socializar Vida Después De la muerte Y es que El órgano De una persona Que haya Puesto En condiciones De que si muere Donar Sus órganos A personas Que están esperando Su trasplante Es válido Y eso es otra cosa Porque eso se hace Un proceso en vida Pero hacerlo Un proceso en vida Se hace Hacerlo De forma Aviesa Y de forma Ilegal Y saber Que es el padre De una menor Eso hay que darle Hasta las últimas Consecuencias En otro caso Al final Que yo quiero tratar Es que se siguen Dando las denuncias De la falta de agua En unos sectores Y eso Y eso Yo siempre he dicho Lejos de querer Afectar A quienes se dedican A hacer La labor De purificación De agua Para el uso Humano No tienen Derecho A que se le permita A la explotación De las aguas Subterráneas Para vender Al granel En camiones Que es otro Negocio Que no tiene Que tenerlo Las Las compañías De agua Purificadoras Porque eso es Propio del estado Para que haya Un control De distribución Bueno En APA Sociedad Y los mismos Propietarios Tienen que entender Eso Bueno en el whatsapp William Hernández Nos escribe Nos manda esta foto Esta postal De buenos días Un mensaje hermoso Gracias a William Por escribirnos William Hernández Y cuidado si él se vota Por domingo Ebrito Que quiere Dice Están defendidas Hasta las 6 de la tarde Fátima Matrillé De sector Taína Dice Que le feliciten A este niño Jerinson Que cumple O Jerinson Que cumple 6 años Así que felicidades Para él Él está feliz Ahí montándose Hipólito Al monte Desde Ugamba Buenos días Para todos La comunidad de Ugamba Está esperando La respuesta De las autoridades Sobre el inicio De los trabajos En el puente Solo ellos Serán los responsables De lo que pueda darse En nuestra zona No más espera Dice Hipólito Al monte Nos toca una pausa Retornamos con más Aquí en De Mañana Quédese con nosotros Hoy en la entrevista central Hablamos con la directora Regional de Educación Mariel Santos Quédese con nosotros Puedo permanecer con nosotros Aquí en De Mañana Llegamos al momento Del café caliente La entrevista central Y como habíamos anunciado Hoy recibimos A la directora regional General de Educación Mariel Santos Está con nosotros Bienvenida Buenos días Un placer tenerla Un placer es mío Estar aquí nuevamente Como ya hemos dicho Porque la última vez Que damos De que hay una Con entrevista más amplia De tantos temas Que nosotros tenemos De interés Buenos días A toda la comunidad Educativa en especial Y a este pueblo laborioso Que desde horas Muy temprano de la mañana Ya vemos a los ciudadanos Camino a su trabajo Con entusiasmo y alegría Que son la mayoría Los que madrugan Y cumplen Y son disciplinarias Gracias a Dios Pero hay una minoría Que hace mucha bulla Mucho escándalo con esto Comencemos con ese primer tema ¿Qué le parece? El incumplimiento De los estudiantes Que antes No era tan fuerte No se veía así Cuando nuestros padres Nos daban una orden Levantarse Ahí estábamos No bien lo terminaban De decir Cuando ya estábamos levantados Hoy no Hoy hay que rogarle A los muchachos A que se levanten Y cumplan con su función Pero más Peor es aún Cuando hoy respetan Los símbolos patrios Que ni siquiera participan Del izamiento de la bandera Y del canto a la patria ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado tanto Este sistema? ¿Y por qué no regularlo De una forma Más estricta Para que ellos aprendan A que deben cumplir Por lo menos en eso? Lo primero es Que nosotros estamos Al frente De una generación De una juventud De una niñez Cada vez más exigente Con relación A lo que nosotros Como ciudadanos Le ofertamos No solamente No solamente en el ámbito Escolar Sino también En el ámbito familiar Porque siempre Cuando yo era niña Escuchaba decir Que iban a llegar Épocas En que la juventud Iba a ser más competitiva Y que iba a estar En un ritmo Incluso más De tecnología Sucede Que los intereses De la juventud Han ido cambiando Y no solamente Sus resultados Que tienen que ver Con la República Dominicana Los intereses De la juventud Cambian a nivel mundial Porque incluso Justamente En este momento histórico Que estamos viviendo De globalización De transculturación Y sobre todo De la poca participación En ese sentido cívico De valores Que se deben de fomentar De este lugar Y que en la escuela Nosotros Los docentes Todo el personal Que trabaja en el sistema Está llamado también A enseñar Pero Hay una base Que viene Con todo ser humano Que se le da Desde el hogar Y nosotros Lo que hemos visto En las últimas Y si a eso se refiere Situaciones que han ocurrido Con la juventud Es un asunto Yo lo podría llamar Viral Si en un lugar Sucedió algo Aquí también Lo hacemos de moda Porque a veces Se da mucho más Un estilo de moda De hacer tendencia Pero como yo decía Ayer En una publicación Que hice Sobre una marcha escolar Vamos a hacer tendencia También las cosas buenas Porque lo que sucede Desde mi punto de vista Es que quizás Cuando hay muchos jóvenes Que van viviendo Con situaciones vulnerables Desde la escuela Es un espacio Idóneo Y que estamos Llamados nosotros Como Estado A ofertarle a ellos Tanto los docentes De manera directa Porque están con ellos En el día a día A ofertarle Canalizar Más bien Todo lo que es De interés Para ellos Entonces cuando carecemos De estrategias Cuando carecemos De autoridad Porque también Hay que establecer Las reglas Y establecer Regimen de consecuencia De cuando no se cumplen Las reglas Y esto conlleva Una participación activa De todos los sectores Maestros Familia Y de todos esos grupos De interés Que hacen vida En la escuela Para que nosotros Podamos entonces Tener situaciones Que bajen al mínimo Por no decir ninguna Y sobre todo Una juventud Que se pueda Comprometer más Con actos patrióticos Cívicos Con más lectura Menos Facebook Más integración Y mucha más Tecnología Pero desde el punto De vista pedagógico Que le permita A la juventud Entonces tener Oportunidades de aprendizaje Una acotación Antes de cambiar La pregunta Porque la respuesta Ha dicho Que hay un tema De tendencia Eso no indica De que el hecho No esté Que los medios Se hagan eco Y que se viralice Y se convierten En tendencia No es culpa Es que no estamos Hablando de medios Si no Estamos hablando De estudiantes En actitudes En lo que deciden En actitudes Con relación A lo que ellos Deciden hacer Porque por ejemplo Como ya usted dice O sea que ellos No llegan temprano Porque lo vieron En otra escuela No, no Porque son actitudes Personales Entonces Ese mar Se transfiere Porque no siempre Como ya manifestó Algún director Por algún caso No siempre se da Que lleguen tarde Sino que se van Sumando compañeros Y no es ni siquiera Que lleguen Están tarde De su casa Es que deciden Estar afuera Y no entrar Porque hay un asunto Que ahí vuelvo Y digo Desde el respeto A las normas Internas De un centro O de cualquier espacio De la vida En que un ser humano Se encuentre Hasta las actitudes De quien está Coordinando Para que pueda establecer Un régimen De consecuencias Positivas Respetando los derechos Para que la juventud Pueda entender Que sus consecuencias De hoy Van a tener Una repercusión Personal Mañana En su futuro Así es Ahora si Entendí Ah bueno Me quedé Esperando Mira Mariel Esto se trata De disciplina Hay reglas Establecidas En el currículum Escolar Si Y en las leyes Y hay leyes Que regula El comportamiento De la sociedad Frente a los niños Y de los niños A la sociedad Así es Yo hablaba Mandando un mensaje De que los niños Tienen deberes Luego que el estado Lo propicia La sociedad Lo propicia El niño Tiene el deber De cumplir un horario ¿Por qué Otra pregunta? Que tú me contestes ¿Por qué no se cumple Con el cierre De la puerta Y que lo ata A no hacerlo? Hay un protocolo De acción En la dirección General de psicología Primero cuando un niño Incurre en una falta Hay un protocolo A seguir Que debe ser tratado Por el equipo De gestión Y coordinado En ese caso Por la psicóloga O la orientadora Del centro educativo El ministerio De educación No permite O más bien No promovemos El que el estudiante Pueda quedarse fuera Y que luego Las familias Que ya entendieron Que lo dejaron ahí Muchas veces Y que en otras ocasiones Salen para la escuela Y que nosotros Podamos tener Una situación De abandono escolar Porque hay una Ordenanza que establece Que el 20% De inasistencia Al centro educativo En secundaria Conlleva De que ya es Un abandono Y los estudiantes Pierden derecho A la culminación De ese año escolar Porque si usted Alcanzó ese número De inasistencia Pues no tiene derecho A demostrar Que usted ha adquirido Las competencias Para recibir Los exámenes ¿Qué sucede con esto? Si lo dejamos afuera Estamos sumando Un problema Lo que nosotros Desde adentro Y es el equipo De gestión Que debe de hacerlo Debe de buscar Estrategias Tanto fortalecer Sus normas internas En el centro educativo Hacerla pública Hacerla de conocimiento Bajo firma De los padres En asamblea De Atmae Y crear entonces Un compromiso De responsabilidad social Que justo en este momento Estamos fomentando Desde la dirección regional Y se le instruyó A los directores De distrito En el día de ayer Que por favor Que de manera Conjunta Vamos a aplicar Las mismas medidas Disciplinarias Y que también Esas estrategias Como hay un centro educativo De De distrito de Villa Rivas 0704 Juan Pablo Duarte Que tiene unas prácticas Pedagógicas Exquisitas Los estudiantes Participan Respecto cívico Participación En todas las olimpiadas Con participaciones nacionales Incluso ayer ganaron La marcha escolar ¿Qué sucede? En ese centro educativo Y es un centro educativo público No permiten celulares Y ahí Las familias Estuvieron de acuerdo Y que se ve en ese centro educativo Como en otros centros educativos privados De esta ciudad Que son dirigidos por personas Muy honorables De que hay más integración Un mayor compromiso De participación No solamente En la integración De persona A persona O sea De socializar Con mis amigos Es decir Que es lograble Claro que sí Pero hay que involucrar Directamente A las familias Licenciada Evidencia Que no hay normas Reglas Para todos Los centros escolares Le voy a poner Tres casos El caso Del joven Que le escribe En una cartulina A una joven Y le tira Unos preservativos A la mesa El caso De usar esos centros Como si fueran Centros de cita Para irse a besar Y el caso también De una persona Que va a obsequiarle Un regalo A otra persona Del mismo sexo Porque son parejas Permitido por la dirección Permitido por los profesores Evidencia Que no hay reglas claras Para todos los centros Hay reglas Y están claras Porque tenemos Centros modelo Como ya le dije Porque usted pone El ejemplo Del centro modelo De Villarriba Pone el ejemplo De otros centros Que hay por aquí también Entonces los demás Centros no cumplen Esas normas Tienen reglas internas Lo que están En algunos casos Es debilidades En el cumplimiento De la misma Y cuando las reglas Las conocemos Y ya tienen mucho tiempo El aprendizaje Es constante Y esos tres casos Que tiene que ver El sexo Los tres casos Evidencia que Hace falta La docencia Hace falta La participación Activa Directa En las familias De las familias Y no solamente En temas pedagógicos También en los temas Administrativos Los centros educativos Yo sé que ustedes Conocen esa información Tienen juntas De centro Que deben de estar Compuestas por un representante De la asociación De padres Madres Y resulta Que entonces En muchos de los casos Los padres No participan De dichas actividades Director Ahora mismo Se están viendo Imágenes En estos momentos Esa es De la hercilla Pepín Imágenes en vivo Los estudiantes Llegando A las 8 Son las 8 Y 10 Realmente Nos está preocupando Y lo hemos asumido Como Y hay maestros ahí Y están en su acto Correcto También es un aspecto positivo Claro Y hay menos Fuera que adentro Realmente Y además También hemos observado Hace varios días Y aprovecho para decirlo aquí Estamos observando Los procesos Para tener Una Una serie de evidencias De esas acciones Y hemos notado Un cambio significativo En el liceo Ercilia Pepín Con relación A la llegada Porque hay momentos En que habíamos notado Una gran cantidad Podemos ver Los estudiantes Incluso parados Esperando que concluya El acto En la entrada Y veanlo en la puerta Y hemos logrado Que se integre Más del 95% En la hora establecida La directora del centro La hemos visto En la puerta De la escuela De ahí Hay otros que no son cumplidores Como esos que están ahí Apáticos Hay otro grupo Que nos interesan Entrar Y hay Y permítame decirle Que esa pequeña cantidad Que está en esa pantalla Ese es un centro educativo Con más De mil estudiantes Por tandas Es uno de los centros Bueno Para no Es el más grande De toda La regional Y cuando hay Una Una gran cantidad De estudiantes Como eso Hemos visto Un mínimo De niños Afuera Se ha logrado Porque se ha involucrado El equipo De gestión Se ha involucrado La directora La he visto Casi todos los días La veo En la puerta Haciendo las motivaciones Y además Que se está trabajando Con los estudiantes Sobre el valor Y la importancia De llegar temprano Esto sucede Repito Cuando hay Un involucramiento De los actores De ese proceso Como una pata Que cada Una mesa Con las cuatro patas Y una falla Bueno se cae Vamos a permitir Que doña Felicia Entre con el café Y nos acompañe En esta conversación Directora Pero contradice un poco Las imágenes de ayer Entonces La protesta Buenos días Que nos hacen sorpresas Protesta de Lercilia Pepín Que es el centro Quizás El más aguerrido Muchas gracias Doña Felicia Y ellos estaban exigiendo Reivindicaciones Y quienes estaban Dando declaración A la prensa Pues no parecían Estudiantes Por la edad Había uno encapuchado Que prácticamente No se le veían los ojos Y dio una declaración Están colocadas En la página De Telenor.com.2 Y dando declaraciones De que no se Las autoridades No le atendían Creo que hay como Cinco personas De venida Permítame decirle algo Y nos sorprenden Cada vez Interrumpen el tránsito Sí Entonces Esos son los mínimos Dos o tres Paralizan el centro Sí, correcto Entonces Es una contradicción Con lo que vemos Ahora Mire que sucede Ahí también De manera responsable Les digo Que ahí participan Personas que no son Estudiantes Cuando se hacen Protesta Que van de otros Grupos estudiantiles Que por cierto Tengo como ciudadana Que no son estudiantes Que no son estudiantes Y como ciudadana Tengo una gran preocupación Primero Porque para ser De grupo estudiantil Yo fui de grupo estudiantil En una etapa Y Éramos personas Aplicadas Personas que no faltábamos Al centro Al menos que estuviéramos Enfermos Y con buenas notas Con buenas Calificaciones Y sobre todo Estábamos comprometidos En labores sociales En nuestras comunidades Y ahora vemos Un nuevo modelo De dirigente estudiantil Pasillos Que tienen Muy malas calificaciones Que llegan tarde Incluso Tienen capacidades De desorden Y que entonces Las capacidades Cívicas No tienen ninguna Responsablemente Repito lo digo Porque no pueden Pararse a discutir Con ningún otro niño De lo que son meritorios Sobre temas sociales Políticos O de cualquier índole Que le debe de interesar A un ciudadano Cuando ya tiene Una edad De juventud Tan temprana Como esa Directora Todos estos males Que le hemos señalado Que usted No ha dado una explicación Que es atendible Porque ciertamente Que se requiere De la participación No solo del maestro Ni de la directora No De todos Sino de los padres Y de la sociedad misma Recientemente Le vimos firmar Un acuerdo Un pacto regional Un pacto regional De educación Si Este pacto regional De educación Contempla El resolver Estos males Miren Y dale respuesta Si El pacto Fue trabajado Perfectamente Atendiendo A las 10 políticas Educativas De la república Dominicana En este pacto Se suman Las voluntades De las autoridades Educativas Judiciales El poder legislativo Instituciones Que hacen vida Como Conani Procuraduría La fiscalía El poder judicial Completo Este pacto Recoge Las estrategias Sobre las problemáticas Que nosotros Hemos levantado A través de Mesas consultivas Con autoridades Que dicen Que más Nos falta por hacer Y que esas estrategias También incluyen Dentro de una De sus políticas El mejorar Los resultados De los aprendizajes Porque aún todavía En pruebas nacionales Estamos quedando Por debajo De la parte Que corresponde A la media Para tener Buenos resultados Y Hay una sumatoria De que Hemos observado De que la mayoría De los casos Son en centros Grandes Que tenemos Esos resultados Porque también Hay escuelas Modelos Que sacan Excelentes resultados Este pacto Permítame un momento Sí, gracias Este pacto Se firmó Recientemente Con autoridades Como le decía De ambas provincias Sumando voluntades Sumando voluntades Que nos permitan Entender Y ayudar A entender También De que La problemática Educativa No es solo Del ministerio De educación Es una problemática Que le interesa Salud Que le interesa El ministerio De la juventud Agricultura Por los temas De medio ambiente Que les interesa A toda la sociedad En sentido general Incluso mucho más Al poder judicial Que diariamente Se dan situaciones Que uno tiene Que ir donde ellos Para buscar Las orientaciones jurídicas Y hacer los procedimientos Correctos Que conlleva El involucramiento De todos los sectores De que este pacto Va a ser revisado Constantemente Y que ahora Vamos a tener La oportunidad De iniciar Mesas de trabajo Con temas ampliados Sobre problemáticas Directamente Que afectan A esta regional Licenciada Tenemos un sondeo De los muchachos Diciendo Por qué se quedan afuera Después de ese sondeo Yo quiero hacerle La pregunta De la situación De algunas escuelas Pero vamos a escuchar Primero Por qué se quedan Esos jóvenes afuera El sondeo por favor Yo vivo lejos Entonces Cuando tengo que venir Para acá Tengo que pasar A buscar a mi hermana Para después Entrar y para allá Oigan porque Yo me voy a madrugar Yo no voy a madrugar Porque llegué temprano Yo lo siento Pero ahí sí Después me voy a madrugar ¿No? A las 7 y media Pero es que me llega A esa hora ¿Por qué la madre De quién aquí? Y yo no voy a nadie aquí Porque llega el tarde Ok ¿Y a la hora Que os compré De llegar? A las 7 y media ¿Tú llegaste? A las 8 No, que yo llegue tarde ¿Y a la hora que aquí llega? No, porque ellos tienen que poner Por lo menos a las 8 ¿A las 8? Claro, a las 8 Por lo menos Porque aquí Se va a estar levantando A las 7 Porque ese es uno Con un sueño Que no se puede ni parar En los dos pies bien Llego tarde Sinceramente Yo se llego tarde De mi casa Y llego tarde Oh, porque yo iba a entrar Y se hizo raro ¿Eh? No, por lo que pasó Que yo iba Y mismo me cerraron El puertón Yo iba derecho Adentro Y ellos me cerraron Porque me levanté el tarde Y a uno no le da tiempo Como dice él De cambiar Y sin ni nada Tiene que poner eso Más tarde Cuando llegaba Más temprano Realmente El asunto Es prácticamente Inexplicable Sin embargo La situación Que se da ahora No se daba Antes Cuando no había Jornada escolar Pretendida No se daba Antes Lo que se quedaban Fuera Eran unos Cuántos 8, 10, 15, 20 Ahora Hizamos la bandera Y el 40% Está afuera Como ustedes Lo pueden observar Ellos dicen Que llegan tarde Una parte Llega un poquito Tarde Pero hay una apatía Hay una apatía A entrar A izar Con nosotros A hacer el izamiento De la bandera A participar En la actividad Hay una apatía Hay una falta De conciencia Social Cívica De lo que es Y de lo importante Que es Iniciar el día Después del himno Con el izamiento De la bandera Muchachos diciendo Ahí escuchamos A esos muchachos Hablando Porque llegan tarde Pero hay otro centro Que dice Que ellos Anotan Escriben Los estudiantes Que se quedan fuera Y le mandan A los padres Y hablan con los padres Entonces Eso está dentro De la norma De todos los centros Entonces Parece ser que Este centro Entonces Está fallando En algunas normas Mire Nosotros tenemos Y voy a ponerlo Siempre de ejemplo El centro educativo Divina Providencia Tiene las normas Del centro establecida Se recuerdan Y se retroalimentan En cada reunión De Atmae Además Nunca la práctica Jamás De dejar los niños Afuera Hay que hacer Una relación Hacer un levantamiento De ellos Llevarlo a un espacio Al salón de eventos A una aula O a un espacio Donde estén Y trabajar Como ya dije Hace un momento El equipo de gestión Debe de trabajar Con esos niños Y notificar De manera inmediata A los padres Sobre la situación Que se está dando Y también verificar Que los niños No sean reincidentes Porque si son lo mismo Con más razón Necesitan el apoyo Nuestro Del centro educativo Y de todos los grupos De interés Que existan en la escuela Para que podamos Entonces Trabajar al niño Y sobre todo Asignarles tareas Sobre buena responsabilidad Sobre buenas prácticas Y que puedan hacer Incluso trabajos Que no verlo Como un castigo De lectura Pero que trabajos De exposiciones Y ahora le sumamos También Para conocimiento De toda la sociedad Porque es una práctica Que vamos a empezar A implementar A partir del día de hoy Y es de que Estos niños También van a ir a hacer Van a asistir A hacer labores sociales A los bomberos A la Cruz Roja Y a la defensa civil Como parte de las 60 horas Que están establecidas Pero como si fuera El día medio ambiente Pero no como las 60 horas Porque estas son labores sociales Para cultivar Y despertar en ello Esa responsabilidad social La ausencia que tiene Sí, entonces Desde ese compromiso Nos va a servir también Para nosotros Motivar Porque vamos a iniciar El pacto Contempla todo esto Vamos a iniciar Una jornada de motivación Para que podamos incrementar Esas instituciones De servicio Sin ningún fin lucrativo Me sugiero Que nosotros necesitamos Personas que se sumen Necesitamos bomberos Que se sumen A esta labor En San Francisco de Macorís Necesitamos mucha gente En la defensa civil En la Cruz Roja En agricultura Para hacer Las actividades De los huertos escolares Que son necesarios Entonces vamos A utilizar ahora También Las estrategias De sumar No solamente Lo del servicio social Estudiantil A 60 horas Sino que también Esta reincidencia Van a tener Un aporte significativo De resultado De participación social Yo quiero hacerle una pregunta Pero previo Le quiero hacer una sugerencia A estos jóvenes Como ya usted me ha dicho Que es un asunto De política Que el Estado Se ve prácticamente Me ha dicho Que se ve atado A producir Una regla Un poco más estricta Para que de una forma O otra Se le Pueda llegar A la psiqui De estos muchachos Si lo llevan A un salón Yo le sugiero Que se producen En ese salón Los mismos actos A los que ellos Se niegan a participar Les sugiero Le sugiero Es correcto Pero no lo vamos a llevar Al salón Lo que ayer Se hizo el acuerdo Con los directores De distrito Es de que van A estar en la emplanada Sintiendo ahí Frente al asta Y a todo el proceso Cantando el himno Y que incluso También observamos En el recorrido Que estamos haciendo Querida Raquel Y demás compañeros Que va a que fomentar Que canten el himno Completo Claro Las doce estrofas Entonces Vamos a verificar Que los directores De centros educativos Aprovecho este importante Medio de que es El mayor rating De la mañana Así es Y estamos Convencidos de eso De que los directores De centros educativos Fomenten a los estudiantes El participar En los actos Y que esos Que llegaron tarde Y no participan De igual manera Sea en la cancha O en cualquier espacio También vuelvan a vivir Ese momento Yo pido directora 30 segundos A la producción Porque hay dos cositas Que no pueden faltar En esta entrevista Dos puntitos Uno La irresponsabilidad De la MAI Como la valora usted Que debe funcionar En cada uno De los centros Y dos La asociación dominicana De profesores No firmó el pacto Porque a mi me dijo El presidente De la ADP Aquí Que no estuvo En las discusiones previas Que tiene usted Que decir en los dos casos Miren Nosotros tenemos evidencia Porque como usted De este conocimiento Público Todo lo que se hace En la regional Se publica De manera inmediata Tenemos evidencia Y expresidente Fue él Y mandó a Robert Frías Y ahí Los directores Los perdón Los presidentes Revisaron ya Por última vez El documento Y tanto así Que unos de ellos De justamente De Hostos El señor Nicolás Decía Yo tengo un compromiso Muy grande Familiar No voy a poder estar Si usted me permite Directora Firmar hoy Yo puedo firmarlo hoy Y yo le dije No Por principio ético No puedo Fírmelo después Del acto Entonces después En la noche Anterior En la noche No me informan ellos Yo me entero Por terceros De que tuvieron Una decisión De no participar Movido por el interés Que le había dicho El presidente De la ADP De San Francisco Luego cuando se le consultó A él Me dio una serie De vamos a llamarle Escusas Y al final resultó Que entonces Lo último que dijo Fue que desde Santo Domingo Si Omar Aguante Había dicho Que no firmara Ningún parte La presidenta nacional De la ADP Pero habíamos agotado El proceso de participación Y están ahí las evidencias Y están las evidencias Y sobre todo Como esta es una Una gestión flexible También le estamos esperando Para que firme Para que formen parte De estas soluciones Que planteamos Y con respecto a la MAE Y su involucramiento Bueno Un llamado especial Y como repito No solamente La parte pedagógica Cada madre Debe de ser responsable De sus hijos Y ya nosotros Tenemos Las experiencias Que nos dicen Que cuando una escuela Las familias Se involucran Los resultados Se ven Se pueden sentir Desde el ámbito Del ambiente Hasta los resultados Pedagógicos ¿Qué necesitamos? Que las familias Tengan el compromiso De participación En todo el quehacer De la escuela Muchas gracias Directora Gracias a la directora Regional de Educación Mariel Santos Que ha estado con nosotros En la entrevista principal De mañana En el día de hoy Nos vamos a la pausa Retornamos con más Quédese con nosotros Gracias por permanecer con nosotros Acá en De Mañana En el guasano En el guasano se escribe Junior Almanza De sector Los Jardines Dice Junior Buenos días Llamarle la atención Al general de la policía Que el patrullaje Es nulo en el sector Por esta razón Necesitamos unidades Que patrullen Vigilen los sectores Los Jardines 1 Primera etapa En San Francisco de Macorís Y así evitar hechos delictivos Además dice Francis Lo que debemos identificar Donde está el problema Si es en el mecanismo De la escuela O si es en la forma De como tratan Esa situación Las autoridades Es un fenómeno Que hay que estudiarlo Porque tantos estudiantes Llegan tarde Ni verlo como un problema Por el contrario Verlo como una oportunidad De cambiar actitudes En esos estudiantes Claro Eso es lo que procuramos Sugerencia El número que termina La misma directora Lo admitió El número que termina 8720 Manda esta foto Y dice Ayer estuvo de fiesta De cumpleaños Mi sobrino Alan Y quiero que lo feliciten En el día de hoy Ahí está Alan Pero ayer lo pusimos Alan Y hoy también Alan es de aquí Un hombre de Felicidades para Alan Dios le bendiga Se llama igual que mi sobrino Y aquí está Alan de nuevo Vanay de San Tomas Vigal Nos manda esta foto Este Alan Porque está con la misma niña Al lado ¿Verdad? Felicidades Bendiciones Para ese príncipe Irka Rodríguez Irka nos escribe Dice buenos días Mis amores En cuanto a la escuela Le diré que yo fui educada En una época Que desde el primer grado Nos enseñaron Que había que estar En todos los actos Antes de comenzar Hasta rezar Entrábamos a las 8 En este programa De Adasa Es la tienda de vestido Que enviamos A todo el país A todo el país Francia Sí A todo el país A todo el país A todo el país 955 Y en Santo Domingo Enelo 809-952-2150 Entregamos inmediatamente Así que llámenos Servicio a domicilio Adasa Elements Tienda de vestidos Si quieres verte bien Y también cuidar Tu vista Óptica Máxima visión Solo marca Solo prestigio Las mejores marcas Internacionales En lentes Usted la encuentra En óptica Máxima visión Profesionales Nacionales E internacionales Análisis De la vista Gratis Atenciones Exquisitas Monturas De todos los colores Y formas Que se acomodan A tu contorno facial Para hacerte ver bien Y también solucionar Tu problema Visual Óptica Máxima visión En la calle Castillo Esquina La Cruz En el teléfono 809-588-7675 Óptica Máxima visión Solo marcas Solo prestigio Supermercado Almanza Les recuerda Que no debe salir De las guaranas Para encontrar Lo que busque En un supermercado Porque todo lo tienen En todos sus departamentos Repletos Y recuerde Que unido Ahora a Únase Tiene la oportunidad Usted De por cada 500 pesos De compra Ganar miles de pesos En premios Televisores Fines de semana Cruceros Para dos personas Y participar De la campaña Ecobolsa Reduciendo así El consumo De plástico Y por ende Ayudando al medio ambiente Supermercado Almanza Calle principal 34 a las guaranas Aceptamos tarjetas Solidaridad Y recuerde Que tan nuestro Como las guaranas Supermercado Almanza Bueno Recordarles también Que innovar Es lo que nos ayuda A crecer Y avanzar En los negocios Brinde la mejor Comodidad De sus clientes Que necesitan Sobre todo Con la rostizadora De pollo Totalmente fácil De usar Limpiar Y hacer Y hacer Muchos regueros L-I-R Comercial Ahí la encuentra Bueno Es el tema Principal Le corresponde Pero antes Déjenme saludar En la reforma Que nos acaba De escribir Joaquina La reforma Bajo Yuna Y nos manda Esta foto Vamos a ver Si la ponemos Que le quiere Que le feliciten Hasta ahí Así que hasta ahí Felicidades Felicidades Es tremendo Y un abrazo Y un abrazo A todos mis hermanos De la reforma Un abrazo grande Ahí yo me lo como Es hermosísimo Dios lo bendiga Ahora si El tema principal Francis Rodríguez Le corresponde Bueno Vamos a tratar De hacerlo En breve Saquel Y amables televidentes Interesante la entrevista Con la directora Regional Y nuestras quejas Siempre faltan preguntas Si Respecto a lo que Ha sido Esta muestra E investigación De lo que sucede Con los estudiantes Una proporción De estudiantes Que no está participando Del acto de inicio De las escuelas Cada mañana Que es obligatorio Para formación Integral Del estudiante Y del ciudadano A futuro Ellos tienen derechos Pero también Tienen deberes Y dentro de esos deberes La misma ley 136 Lo establece Creo que debemos De inculcarle También Que parte de los derechos Que ellos tratan De ejercer Y mostrarlo A cada momento De decidir Si entra o no entra Es una forma Es una forma Errática Y errada De utilizar Esos derechos Porque a la vez La misma ley 136 De protección Niños ni adolescente Establece En su artículo 16 Y otros Cuáles son Cuáles son los deberes De los estudiantes Así como tiene El artículo 16 Dice que tiene derecho A participar A opinar A ser escuchado También tienen La obligación De cumplir Los horarios De las escuelas Y participar Desde el inicio Hasta el final Con esa Responsabilidad Y estas son muestras Que lejos De estar En una Situación De peligro O de Es identificando El peligro Si pertenecen Si permanecen Fuera Mientras los demás Están dentro Es eso Lo que estamos Hablando Y los padres Son responsables De que esos estudiantes Estén justo a tiempo Pero en la escuela No en la calle Y que así Cumplan con su rol Y su responsabilidad Hay que ponerle Empeño A que Además de los derechos Que le asiste Por ser Niños Niñas Y adolescentes Ellos también Tienen deberes Como en todo El ciudadano Tiene derecho A muchísimas cosas Pero esos derechos Están reglamentados Porque usted Tiene deberes De cumplir En pos de la sociedad Y de la buena convivencia Y eso tiene que empezar Abajo Esa es mi Orientación En el primer tema El otro tema Recientemente Se debió de firmar El tan mencionado Pacto Que yo en un momento Le escribí Al tweet Del organismo Pacto eléctrico O pacto secreto Él me dice O me contestaron No Nosotros estamos Recorriendo el país Buscando los sectores Para que participen Y den su punto de vista Pero viene Montalvo A la Universidad Católica Nordestana Entabló Una relación Ahí Y Concitó La atención Muchos fueron Pero como ir A discutir Algo que tú Desconoces Como decirle A la Junta A la Unión De Junta De Vecinos Al Falpo A lo que sigo Que han estudiado Previamente Cuáles son Los problemas Y la problemática Que afectan El costo El des Como yo diría El desborde O derroche De dinero En el país Producto de Sostener un sistema Eléctrico Infuncional Te ha preguntado Tú Fulvio O alguien Me lo puede explicar Pues fíjate Yo me adhiero A la opinión De los hombres Del A.E. A.E. Hombre de Industria Y Empresas De Herrera Empresarios De Herrera En cuanto a la generación El pacto No contempla Ninguna variación En lo que ha sido Uno de los Quistes Uno de los Cánceres Que ha tenido El sistema eléctrico Desde la sede E.E.E. Porque los mismos Actores Estarían ya Complementados Todos En la misma Tesitura De clientelismo Y de Y de Asistencialismo Por parte del Estado Que arroja Más de mil millones De pesos Al año Y que no tienen Las capacidades Ni tampoco Se renueva Ni se inserta En el pacto De que vayamos A ir Transformando El parque O la Energía En República Dominicana Por energía limpia Y la distribución En procesos Donde hasta A plantas Que están apagadas Se le tiene que pagar Tenemos una llamada Bien Vamos a darle paso Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Hola Cristian Cristian ¿Cómo estás? Francia Yo estaba opinando Viendo a Mariela Ahorita Que ustedes Estaban entrevistando Fíjate En educación Con dinero suficiente Siempre Que van a comenzar La clase Previo Antes De Resolver Todos los problemas De la escuela Para evitar Que no se da clase Y toda esa juega Porque ellos Ellos dan oportunidades De la ANP Como gremio Y es justo Porque ellos están demandando Cosas importantes Que ellos traten De hacer la cosa Que deben de hacer Con el dinero Que tienen Con el dinero De los impuestos Del pueblo Que Tantos días De paralización De clases Esos hay trate También Al cabo En el consejo De la educación En eso Que tienen que pagar Todo ese dinero Que tienen En fondo Se lo inviertan Antes de comenzar La año escolar Para evitarse Tanto paro Y tanta hueca Estoy de acuerdo Porque oye Fran Si eso es un caos Que hay en la escuela Definitivamente Deja que no se pedía clases Deja que los estudiantes Salían a los patios De madrugada A copiar la tarea Que le da El profesor Así es O sea que Una granería Por todos lados Bueno Gracias Papá y mamá También Muchas gracias Gracias por tu opinión Así es Eso es un pacto Debe ser un pacto De todos Pues le decía Que el pacto eléctrico Y por lo que no se ha firmado Es que el gobierno Sabe que ha incumplido Y que tiene enlatado El proyecto De los mismos Que están inquistados Porque en cuanto A la parte institucional Y la CDE Que debió de ya pasar Al ministerio De energía y mina Hace ya un año Y pico atrás No lo complementaron No lo complementaron Todavía va a sostener Si se firma el pacto En esta forma Va a sostener La burocracia Los parásitos Que desde Épocas de antaño Viven de esas Comisiones Y de la ineficiente Producción Que hay En la República Dominicana Sobre el suministro eléctrico Eso va a afectar Grandemente A las tarifas Porque lo que estamos buscando Eficientizar Reducir costos Para que así El pueblo también Pueda recibir Con satisfacción Más energía A menor costo Pero nada que ver Con esto Y por eso El gobierno sabe Que los sectores Que le han dicho eso No se lo van a permitir Porque de lo contrario Nosotros caeríamos Como hemos caído En la ley de partido En la ley electoral Y en todo lo que se nos ha impuesto En este periodo Qué pena Que se tengan Una respuesta Tan burda A problemas Tan perentorios Que se comprometieron También en resolverlo Y por lo que vemos No va a haber solución Si se sigue Con este proceso La ley general De electricidad Dispone que el 80% De la energía comprada Deberá ser adquirida Por contratos Y el 20% En mercado El solo Cumplimiento De esto Abarataría Los costos Dicen los empresarios ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué se resisten? Lo hacen grado a grado Lo hacen grado a grado Y de comisiones En comisiones Me refiero a COIMAS No a comisiones De grupos Comisiones Pago para que Funcionarios Dejen pasar Y hacer A quienes se están Llevando la gran tajada Pueblos No nos dejemos Plantear Un pacto De esa naturaleza Que solamente Beneficia A los mismos Carteles Que están Distribuyendo Y cobrando Al Estado Dominicano Que nos está Costando tanto dinero Al pueblo Dominicano Finalmente Y a modo De orientación Jurídica Nosotros Antes de ayer Pasamos en el primer Tema Lo que fue La sentencia A unos imputados De haber dado muerte A palos A una persona A otro joven Que el ministerio Público Tomó La La iniciativa De buscar Una salida Contemplada En el código Procesal penal Que a la vez Que favorecía La libertad A un año De prisión Que han tenido Estos Porque a futuro Al no tener Concretamente La acusación Con los testigos Que avalaran Eso Para que el juez Viera Y estos se ganaran 30 años O 20 años Con la debilidad De no tener Ese testigo Que desapareció No sabemos Donde O ellos No saben Donde Era más Prudente Buscar una Alternativa Jurídica Que atara A estos individuos Porque ahora Ellos van a tener Que cumplir Condiciones Establecida En el 371 Producto Del artículo 40 Y demás Que si ellos Cometen Faltas Adicionales Se van a ver La cara De la justicia Y se va a romper Ese acuerdo Y lo vamos A tener atado Es decir Que eso está Condicionado A 5 años Y creo Que fue prudente Buscar una salida Jurídica Que diera respuesta Y garantice Que estos Se puedan reinsertar Y pagar De una forma Porque de lo contrario Iban a ser Absueltos Porque no tenían Forma de Contener La acusación Porque los testigos Que debían De avalar esto Y esa fue La vía jurídica Que aunque se ve Que le favorece Pero a la vez Lo ata A tener una conducta Y a pagar Por ese hecho Muchas gracias De esta forma Negociada Muchas gracias A Francis Rodríguez Por su tema Bueno en el whatsapp Solo saludar De parte de Miriam Cordero Desde Hostos Que nos escribe Quiere que le feliciten A Severina Encarnación Que hoy está De fiesta de cumpleaños Así que felicidades Para Severina Encarnación En Hostos De nuestra parte Agradecerle la sintonía Pero como cada jueves Tenemos a Diagnóstico Social La doctora Andrea Manjarrés Que ya está lista Para continuar con el programa Buenos días Bienvenida a doctora De mañana Bienvenida a doctora